Soy un excelente administrador del dinero y pongo dinero en mi fondo de ahorro y fondo de libertad financiera todos los días. Cuando me ingresa dinero, separo primeramente un monto específico para ahorrar. Pongo a trabajar mi dinero fuertemente para que me haga más dinero. Gano ingresos pasivos. Soy financieramente libre y si trabajo es por gusto. Estoy pendiente de administrar, invertir bien mi dinero y generar entradas de ingresos pasivos. Yo decidí ser rico. Mi primera meta en mi camino a la riqueza es obtener un millón de dólares o su equivalente en pesos. Ya luego me estableceré metas más altas. Juego el juego del dinero para ganar. Mi intención es crear riqueza y abundancia. El dinero es importante, es libertad y hace la vida más alegre. Soy un imán para la abundancia financiera y la prosperidad. Cada día en mi andar me hago más feliz, rico y libre. Es fácil y divertido hacer dinero. Yo merezco la prosperidad. Estoy agradecido y agradezco a Dios desde lo mínimo y más simple, hasta lo más abundante y lo que espero. Voy con entusiasmo creando pasos hacia mi libertad financiera. Tengo abundancia y amor en mi vida. Yo creo abundancia y riqueza en todo momento mientras hago lo que amo. Yo merezco ser rico porque doy valor agregado a la vida de otras personas. Soy un generoso dador y un excelente recibidor. Estoy agradecido por todo el dinero que tengo ahora mismo. Grandes oportunidades de prosperidad siempre me llegan. Mi capacidad para ganar, mantener y hacer crecer el dinero, crece cada día. Dinero y prosperidad fluyen hacia a mí de diferentes fuentes. Yo espero y recibo milagros. Tengo pensamientos positivos y de abundancia. Creo un presente y futuro abundante de riqueza. Estoy comprometido a ser rico, millonario y próspero. Daré valor agregado a las personas y ellos me responderán entregándome su dinero. Estoy preparado para tomar oportunidades. Bendigo la gente rica. Me relaciono con gente rica y exitosa. Soy más grande que cualquier adversidad. Estoy preparado para recibir enormes cantidades de dinero en mi vida. Cada día me concentro en seguir haciendo crecer mi fortuna neta y ser feliz. Estoy comprometido en aprender, con lecturas, videos, conferencias. Dios quiere que sea rico ya que así Él se expresará mejor en mí. La voluntad de Dios es que sea rico. Llevaré transacciones con personas a las que brindaré mucho valor y me darán a cambio su dinero. Visualizaré lo que deseo obtener y me moveré hacia eso. Me mantengo en armonía, amor y agradecimiento con Dios cada segundo de mi vida. Agradezco a Dios por lo que deseo y lo sentiré como si ya lo hubiera recibido. Aprovecharé el poder de la voluntad en mí para actuar, actuar y actuar hacia mis objetivos. Me enriqueceré creando e innovando y dando así más valor a la humanidad. Haré aparecer ambientes favorables en mi vida mediante la acción. Seré eficaz en cada acto que realice. Ya que los actos eficaces son los que consiguen el éxito. Actuaré, actuaré y actuaré y siempre lo haré eficazmente. Concentraré mi energía y fuerza en cada acción de manera eficaz y así conseguiré lo que deseo. Transmitiré a todas las personas que estén a mi alrededor la impresión de que cada día crezco, avanzo y obtengo más éxitos. Invierto, selecciono y acumulo acciones de la bolsa todos los meses multiplicando mi dinero y aumentando así mi riqueza. Invierto, selecciono y acumulo acciones de la bolsa todos los meses multiplicando mi dinero y aumentando así mi riqueza. Invierto, selecciono y acumulo acciones de la bolsa todos los meses multiplicando... ... ...